... ... ... Sí, ya que nunca encontrarás las respuestas a las grandes preguntas y ahí viene a estar en contestarlas pequeñas Además cuando termines hay una gran sensación de conclusión sabiendo que esta pequeña palabra en el papel está completa Ah, te la viste de par en par. ¡Ven con papá! Pero el problema del matrimonio es que si una persona siempre es Harold, dibujando el mundo en la forma que quiere que sea, la otra persona no tendría elección, excepto dibujarlo en la forma que es. Es probable que por eso no que escribiran un libro sobre la esposa de Harold. ¡Están saliendo! ¡Están saliendo! ¡Están saliendo! ¡Están saliendo!